Hola a todos En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de la Viva Cats de este mes En vista de que os gustó bastante la del mes anterior O sea, el formato de primero enseñaros los productos y luego enseñaros como los gatitos interactuaban Pues vamos a hacer lo mismo este mes Así que bueno, como siempre, pues viene aquí todo Y vamos a ver Lo primero que veo es este peluche que tiene forma de plátano Se llama Cheek Cat a Banana Ah, y lleva... Sí, guau, huele un montón Lleva la hierba gatuna dentro Ya sabéis, es el carniv, la hierba esta que les atrae para jugar Así que yo creo que les gustará bastante Y seguramente Varus se lo acabará robando Porque es muy malo De hecho, ya está aquí Varus esperando Porque sabe que normalmente estas cajas son para ellos, para los perros Pero bueno Pues ah, esta vez les toca a los gatitos A ver qué más hay por aquí Y a ver Filet stick Esto es, a ver, viene todo en alemán, en inglés Sí, vale, es como un filete de pechuga de pollo, vamos a decir Suplemento dietético para gatos Pollo 98,3% Eso está muy bien Porque normalmente a los animales hay muchas marcas que... De proteína animal, poco Cantidad recomendada, un máximo de un paquete al día como un premio entre las comidas A ver, vamos a ver cómo es Sí, es un trocito de pollo Lo probaremos a ver qué tal les parece Lo siguiente que veo es de la marca Jolly Moggy Y es un ratoncito súper mono Y este también tiene carnivo Ay, es una monada A ver, lo voy a sacar Es muy mono Yo creo que sí que les va a gustar Y ya lo último que veo son estos snacks A ver, es de la marca Boxville Vienen cinco y estos son de pato Pone para todas las tallas de gato Tallas Tamaños Es que he hecho la traducción literal del inglés Size y claro, pues me he quedado ahí He patinado Bueno, esto es un... eso Chuches Y estas también Estas son cuatro Dice que le des uno al día Y lleva pollo Patatas Hígado de pollo Taurina Eso está muy bien Porque los gatos necesitan taurina Y pone que es bajo en grasa Pues eso no va a venir bien a Poppy Que es el gordito Así que bueno Vamos a ver qué tal Les ha parecido esta cajita Y bueno, como siempre Os dejo en la cajita de información El enlace por si queréis pedir esta cajita Probarla un mes También os voy a dejar el código de descuento Que es HEADPRADA50 Con eso os van a hacer un 50% de descuento En vuestra primera caja Lo podéis probar un mes Y si no os gusta O no queréis seguir Os lo dais debajo y ya está Esto no tiene ningún tipo de permanencia Así que nada Os dejo con las imágenes de los gatitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!